Hola, ¿cómo están? Soy Silvia de Unique by Silvia.com y les quería hablar de las tintas de Unique. Estas son tintas indelebles que no se quita. Yo esta me la puse en la mañana, como a las 12 del día y ahorita ya son como las 5 y media de la tarde. Para funcionarlo bien, para usarlo bien, no necesitas tener nada en el labio, te pones la tinta y luego ya se deja que se seque. Es terminación mate y luego ya te puedes poner si quieres yo me pongo un poquito de brillito, brillito sin color. Entonces les quiero mostrar, hay diferentes tonos, puedes comprar una sola, puedes comprar 3 o puedes comprar el paquete con 7. El paquete de 7 está muy padre porque vienen 7 individuales, entonces te sirve muy bien para un regalito o para, son todos los tonos, te vienen todos los tonos, no puedes escoger esta, pero cuando compras 3 o compras 1, claro que puedes escoger el tono. Entonces les voy a enseñar, por ejemplo, este es el tono sleek y les quiero enseñar cómo es. Es líquida, pero si te fijas no se cae. Entonces es perfecto para traerlo en la bolsa donde quieres. No se va a chorrear, no se va a tirar del bote. Te lo pones y si te fijas es líquido. Es como líquido y va a quedar terminación mate. Si lo quieres brilloso como lo tengo yo, tienes que ponerte después que se seque un poquito de brillito y te puedes pasar uno o más veces. Por ejemplo, aquí me quedó más sin tanto líquido y aquí más, entonces va a agarrar diferente tono. Esto se deja secar y luego te lo puedes volver a poner. Mira, lo voy a poner aquí. Te fijas cómo se puede poner, se puede esparcer un poquito más y puede quedar más, este, más diferente tono. Más fuerte, te pones más pasadas, pero primero dejas que se seque. Primero que se seque y luego otra pasada. Y así. Este, es un tono muy padre. Este es como vino. Hay diferentes tonos. El que yo tengo es el, el skittich. Es como rosa, como rosa mexicano. Este, está muy padre. Como te comento, no se quita. Mira, ya me quedó el dedo manchado. No se quita. Sí, claro, si te lo pones y luego, luego te pones brillo, se va a quitar, no te va a durar tanto. Entonces, lo ideal sería ponértelo, dejarlo que se seque y ahora sí, ponerte otra pasada si quieres para que quede más fuerte el tono. Y ya que se seque, ahora sí te puedes poner un poquito de brillito o así. Depende también del tono, es como te pega, como te, 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 te dura más. O no, dependiendo del tono. Por ejemplo, a mí el skittich me dura bastante. El saucy no me dura tanto. Me dura como tres o cuatro horas. Es este el saucy, que es más rojito. Pero el skittich que tengo yo me dura más. Entonces, así queda terminación mate y le puedes poner brillito y todo. Me voy a mojar la mano para que vean que no se quita con agua. Voy a abrir aquí la llave de agua y le voy a poner. Y se fijan, no se quita. Entonces, esto es ideal para, por ejemplo, para las mamás o para las mujeres cuando dan besos, no vamos a manchar, no vamos a manchar el vaso, no vamos a manchar la taza, no vamos a manchar al besar. Entonces, es ideal esta tinta indeleble. Y lo mejor es que acuérdense que no tiene productos químicos dañinos, que te hagan daño, no te van a hacer daño, no tienen plomo, no tienen parabenos, no son probados en animales y tiene la garantía de 14 días, lo amas o lo devuelves. Y todo tiene garantía de contradefecto de 90 días o 3 meses. ¿Qué quiere decir contradefecto? ¿Se me secó? Llamo por teléfono al servicio al cliente o mando un correo, se me secó y te mandan un repuesto nuevo. Bueno, eso es todo. Hasta luego. Si quieren dudas, se pueden comunicar conmigo a unigaysilvia.com Bye. Bye.